Arriba Si quieres un hombre suerte Esos hombres no lo pueden encontrar Esos hombres se acabaron ya Esos hombres no lo pueden encontrar Esos hombres se acabaron ya No he debido haber nacido Para no tener que sufrir Soy buen padre y soy buen hijo Porque me pases conmigo Yo no soporto este dolor Y nadando mi corazón Y dile a ella por favor Que quiera que me desombre Que me deje si me va a dejar Que me quiera si me va a querer Que me deje si me va a dejar Que me quiera, que me quiera a mi Me deje para ser feliz Que me quiera, que me quiera a mi Me deje para ser feliz Ay mona, pero que sabor Ay mona, pero que sabor Por eso es que yo digo Que el canto de la gallina vieja es más sabrosa Que me hace en la mano Las mujeres solteras, a ver Y los hombres solteros Las mujeres Y los hombres Para que seáis Orán las mujeres Y los hombres con la mano Arriba, 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 arriba ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Que, 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 que ¡Qué pueblo tan bonito! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Voy a regalar esta espuma. Voy a regalar esta espuma. Pero cuidado, se van a escalabrar. Porque quiero que se arme perquerete aquí hoy. ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno. El que la tiene ahora... El que la tiene ahora... ¿Quién la tiene? ¿Quién se quedó con ella, pa' ver? ¿Quién se quedó con ella? ¿Quién se quedó con ella? ¡Arriba! 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 Querido Franco González del alma mía Un saludo para el jefe Víctor Reales Y nuestro senador Lidio García ¡Un padre Marquito de los! 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 Dije que me quiera, que me quiera, que me quiera a mí Que me deje, que me deje, que me deje a mí Que me deje para ser feliz El chacho de los sonidos El sonido de mi compadre Enrique Álvarez No hay más El chacho ¡Para ser feliz! Que me quieran, que me quieran, que me quieran a mí Que me deje para ser feliz Y que esperan que no graban a esta figura del mundo ¡Pica! ¡Ella, pero qué picardía! Que me quieran, que me quieran, que me quieran a mí Que me deje para ser feliz 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 Papi, vamos a ver los hombritos pa' ver ¡Ay! ¡Hue puta! Este va a ser cortón ¡Se alcanzan a ver! Miren este pila, miren ¡Una boya! ¡Una boya! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que vivan los niños de Colombia! ¡Arriba! La comadre de Sombrero Si tiene novio no se preocupe Era pa' que se riera ¡Eso! ¡Un estrofa, un estrofa! ¡Un estrofa, un estrofa! ¡Un estrofa, un estrofa! ¡Un estrofa, un estrofa! ¡Un estrofa, un estrofa, un estrofa! ¡Me dejé para ser feliz!